Si me dejas ahí, sin hacerme caso, sin darme abrazo, yo he hecho raíz, y ahí me planto. Y si la niebla baja lento, por mi lado de él te sé, que llego al frío, que tu tiempo la pego, seguirá tu mercía. El viento sople fuerte, yo sigo quieto y aquí siempre estaré, eché raíces en la tierra, y de aquí no saldré. Escucho como silba desde el otro lado, lágrimas que cuentan lo que siempre caí, lágrimas que riegan lo que nunca curé. Mis ramas crecerán y aquí perecerán, mis restos serán un bosque que todo verá crecer. Música 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 Música